Usted sabe que estamos inmersos en medio de una pandemia, por ende, la correspondencia del consular y cosas así no la estaban enviando. Y la han enviado toda rápido, o sea, toda de un solo golpe, la han ido enviando. Todos los días nos llegan cantidades de correspondencia, las cuales se están llevando. Pero la cosa tiene que ser al paso. Ellos no la estaban enviando, la están enviando gradualmente, porque en la pandemia ellos no la enviaron, y ahora la están enviando. Las correspondencias se están repartiendo en la medida de lo posible. ¿Desde cuándo empezaron a llegar? Bueno, nos comenzaron a llegar el jueves, el jueves, vamos a decir que se estaban repartiendo, se están repartiendo del jueves, hoy es miércoles, y temprano, tienen cuatro días repartidos. Bien, ¿y qué encontró aquí? Bueno, yo encontré aquí un personal de poco, y el inmueble, ya usted sabe, deteriorado, pero se puede gestionar, una administración buena. ¿Su futuro para este correo? ¿Qué piensa implementar? ¿Qué servicios están dando? Usted sabe que el correo tiene muy poca credibilidad, pero nosotros empezamos a implementar los productos que vendemos, nosotros damos muchos servicios. Tenemos el colipostal, tenemos el curring, tenemos muchos servicios, en los cuales nosotros vamos a lanzar una estrategia para lanzar todos esos productos que tenemos, porque es como decimos, el producto se debe de relanzar, se debe de la gente saberlo, las cuales aquí no sabemos, ni que hay un correo en moca. Entonces nosotros tenemos que relanzar eso, la cual ya lo estamos haciendo, precisamente cuando usted vino, no sé si usted vio, que estábamos reunidos en la oficina, tratándose usted, porque tenemos que relanzar eso. ¿Un mensaje breve a la población para que use el correo? No, que vengan al correo, que nosotros vamos a implementar muchos servicios nuevos, y que nos den un poco de credibilidad, que no les vamos a hacer quedar.